And here we go Quiero ver el sol salir El mundo entero descubrir Siempre he querido ser profe Y hoy por fin lo voy a ser Gracias a mis alumnos voluntarios Titi, Belsony y Jeff Jeff es mi favorito A ver chicos, ¿quién sabe decirme qué es el sincrotron Alba? ¿Belsony? Muy mal Todo el mundo sabe que el sincrotron Alba es el... es esto Un enorme complejo de aceleradores de electrones que genera la luz sincrotron Que es el haz de rayos X más potente del mundo Mal, empezamos A ver, ¿alguno sabría decirme para qué sirve la luz sincrotron? Nadie ¿Cómo dice Jeff? ¡Correcto! Pero qué listo que es este perro Pues tal y como dice Jeff La luz sincrotron permite analizar cualquier cosa al nivel del átomo Nadie llega tan lejos Es como tener un megamicroscopio electrónico y además con rayos X ¿Alguien sabe qué aplicaciones tiene? ¿Otra vez, Jeff? En biología Sí señor Para ver la estructura de los virus y proteínas lo que permite diseñar nuevos fármacos Muy bien Y en paleontología Sí señor Para estudiar fósiles como los huevos de dinosaurio Y en química también Y en física Vale, vale Suficiente Jeff Te pongo un 10 Y te doy una supercookie Pero lo mejor del sincrotron es que es un servicio público Todo el que tenga un experimento que merezca la pena podrá disfrutar de su superpotencia Sincrotron al servicio de la humanidad y el avance de la ciencia Lo siento Titi No hay tiempo para más Alimenta tu cerebro Adiós Quiero ver el sol salir El mundo entero descubrir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!